Así que voy a pasar a compartir el material del día de hoy. Por ahí una que otra pregunta de la clase anterior se dirigió un poquito a este tema y les dije no se preocupen que con respecto a ello vamos a hablar en esta clase. Hay bastante material adicional que igual eso ya está en la bibliografía, no se vayan a preocupar. Voy entonces a dar inicio. Entonces el día de hoy veremos nutrición en población materno infantil. Soy Nela Morales, especialista en nutrición y dietética y bienvenidos a nuestra última clase del día de este curso tan bonito, tan interesante que ha sido nutrición y dietética. Iniciaremos un poquito haciendo una breve introducción acerca del tema. Veremos la importancia de la alimentación saludable en gestantes y puérperas. Por ahí se preguntarán qué es puérperas. Puérperas es el término que se utiliza para indicar que ya pasó de ser una madre gestante a ya tener a su hijo en brazos. Es cuando ya dio a luz, cuando ya pasó todo lo del parto. De ahí veremos acerca de la alimentación del infante desde el nacimiento hasta los 12 meses y vamos a ver un poquito a grandes rasgos qué es lo que más o menos consume un pequeño en esas etapas. Hay diferentes etapas de su alimentación. Hay una parte que se acerca de la lactancia materna muy importante a tomarlo en cuenta y de ahí vamos a ver la alimentación complementaria, qué es la importancia y las diferentes etapas que se tienen que respetar. Más que nada por el bienestar del pequeño. Vamos a tener la ronda. Bueno, la ronda de preguntas siempre la tenemos durante la clase, en la medida de lo posible. Mientras se van hablando de los temas voy revisando ahí también las preguntas que me dejan por el chat de la videoconferencia y se pasan a responder. Y ya para finalizar las conclusiones y la muestra de la bibliografía para poder así, como que si tienen alguna curiosidad acerca de un tema, quieren profundizar, quieren leer un poquito más del tema, entonces es por ello que está la bibliografía. Vamos, entonces, el día de hoy voy a dar el solucionario acerca del crucigrama que se dejó sobre enfermedades crónicas. Por ahí, por si teníamos dudas, que no, que esto no tenía respuesta, que la profesora no hizo bien las preguntas, no se preocupen que voy a dar las respuestas de cada una de ellas. Acá se puede previsualizar un poquito, que se se veía un poquito borroso, no podía tomarlo un poquito más claro, pero vamos a pasar a resolverlo en plena clase para que así puedan observar que sí, cada pregunta tenía su solución. Entonces, voy a dejar de compartir esto y voy a pasar a compartir el material, lo que vienen a ser las preguntas. Un momentito. Listo, aquí está. Como les mencionaba, el enlace está abierto, bueno, hasta el día de hoy, por si quieren practicar, porque si quieren recordar un poquito acerca de qué vimos en la clase de hace, en la clase número 4 y la clase número 3, en realidad las preguntas vienen por parte de ambas. Era más que nada una actividad dirigida a que ustedes puedan repasar un poquito antes también de su examen, que bien lo comentó la coordinadora. Bien, vamos a dar inicio para que podamos dar las respuestas y también la pequeña retroalimentación de cada una. Sí, cuenta regresiva. Comenzamos. La pregunta es clave para poder resolver las preguntas. Dice, alimento irritante al estómago, tres letras, recordemos que eran los condimentos, lo que era el alcohol, las sustancias alucinógenas, lo que era también el fumar. Y también tenemos, sigamos, inflamación de crecimiento estomacal, una enfermedad bastante común. Por ahí uno de sus compañeros decía que justo estaba diagnosticado con ello y yo sí. La verdad que 8 de cada 10 peruanos están diagnosticados o han tenido o tienen actualmente gastritis. Su consumo excesivo es factor principal para la hipertensión. Una de las causas principales, el excesivo consumo de sal, causa a largo plazo ciertos efectos negativos en el sistema circulatorio y uno de ellos es la hipertensión. Sustancia irritante del estómago. La mencioné anteriormente, el alcohol. El alcohol irrita lo que viene a ser el revestimiento del estómago y puede ser un causante en un consumo excesivo de lo que viene a ser la gastritis. Presión elevada constante en vasos sanguíneos. Tenemos aquí la primera letra es H, ok, hipertensión arterial. Es cuando la presión arterial es elevada y de forma constante. Recordemos que hay sustancias y el hecho de consumir alimentos, el estrés, el alcohol, lo que viene a ser el fumar tabaco, causaba una elevación corta de lo que viene a ser la presión arterial. Pero ya cuando es consistente, cuando es constante, se llama hipertensión arterial, ¿no? Diagnosticada previamente por el médico. Su consumo ayuda a regular la glucosa, los lípidos, la presión arterial. Cabe resaltar que también ayuda al tracto gastrointestinal que viene a ser la fibra. La fibra nos ayuda, tiene muchos beneficios. Y lamentablemente, al menos aquí en Perú y a nivel latinoamericano, el consumo suele ser de 10 a 15 gramos. Cuando en realidad tendría que ser de un mínimo de 25 a 30 gramos en adultos. Alteración en concentraciones de lípidos en sangre. Vamos a ver, dislipidemia. Dislipidemia, ya sea porque tienen elevados niveles de colesterol o triglicéridos, lo que viene a ser estas moléculas, lo que viene a ser la grasa, se puede llegar a, como consecuencia, se puede llegar a colocar en las arterias y genera la aterosclerosis. Muy peligroso. A ver, resulta. Vamos a ver aquí. Esquema a tomar en cuenta para una alimentación saludable. Tiene bastantes letras. Me dirán, es muy complicado. No. Es plato saludable. Media porción del plato de lo que viene a ser verduras. Un cuarto de porción de lo que viene a ser el alimento energizante, los carbohidratos, de preferencia granos integrales. Uy, se nos va el tiempo. Vamos a poner aquí, factor en común, viene a ser la obesidad. Y... Uy. Y la consecuencia de la gastritis eran úlceras, ¿no? Quizás no me daba tiempo por lo que les estuve explicando, pero créanme que sí, era fácil de poder resolverlo en el tiempo esperado. Y si no, podíamos volver a resolverlo y volver a resolverlo cuantas veces deseábamos para poder así ir aprendiendo y recordando los conceptos que hemos tenido, ¿no? Entonces, acá has ganado. Enhorabuena. Voy a cerrar esto y vamos a continuar entonces con la clase. Recuerden que este enlace, si es que quieren seguir participando, si quieren seguir jugando y aprendiendo, lo tienen hasta el día de hoy, ¿no? Está disponible hasta el día de hoy, que es nuestra última clase. Bien, vamos entonces a continuar. Ya hemos demostrado lo que sabemos. Por ahí a la profesora le faltó una respuesta, pero ya se las brindé, ¿no? Aquí, como se puede observar, úlceras. Alimentación de la gestante y la puérpera. ¿Por qué es importante una buena nutrición en esta etapa? Ahora, voy a lanzar una pregunta al aire. Y realmente espero la opinión de cada uno de ustedes por medio del chat de la videoconferencia. ¿Ustedes creen que la gestante debe comer doble? ¿Ustedes creen que debido a que no es un ser, que viene a ser la madre, y el feto, o mejor dicho ya el bebé que se está desarrollando en su vientre, por ello debe comer doble? Por ahí leo que no, 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 exacto. No tiene que comer doble. Es aumentar un poco lo que vienen a ser las calorías que tiene que consumir, debido a que la formación de otro ser, la formación de los tejidos, de los órganos, de los sistemas, del pequeño, sí tienen un cierto gasto energético en la madre, pero como yo no quiero decir que debe comer doble. El día de hoy vamos a ver un poquito qué tanto aumenta y vamos a ver que realmente no es comer doble. Les he colocado un cuadrito, inclusive cortito, donde le indicamos las calorías y para que me digan, profesora, ¿pero cómo voy a saber las calorías? Ahí también les doy ejemplos a modo de que podamos saber qué tanto son esas calorías y que en realidad no es comer doble. Bien, yo opino que la gestante debe alimentarse bien. Muy bien, y opinas algo muy acertado, de hecho. La gestante tiene que alimentarse adecuadamente para que la formación del pequeño no se vea afectada. Me colocan, no es alimentarse balanceado, vitaminas, ácido fólico, hierro. Claro, inclusive en el área de obstetricia, porque he conocido a varias obstetras en el camino, siempre se hablaba de una suplementación y de hecho una planificación familiar, que es asistir antes de quedar embarazada y hacer una planificación acerca de pesarla, que esté en un peso adecuado, que se esté alimentando adecuadamente la futura madre. A veces en el área de obstetricia te suelen suplementar. Entonces es más que nada planificar, no ir cuando ya estás embarazada, sino es planificar de a poco y también te hacen ciertas consejerías, ciertas recomendaciones, entonces para llevarlo de una forma un poquito más saludable. Y también durante el embarazo se suele suplementar. Creo que cuando ya dieron a luz, en algunos casos se suplementa, suele variar un poquito ello, pero al menos antes y durante la gestación se suele suplementar a la madre para que estas vitaminas, este ácido fólico, como justo mencionaba su compañero, se tienen que ir brindando, ¿no? Para que no vayan a faltar. ¿Cuál es la importancia de lo que viene a ser una alimentación saludable en la gestante y también en la puérpera? Que es cuando ya da de lactar al pequeño, ¿no? Cuando ya dio a luz, ya pasó el periodo del parto y todo, a eso ya se le llamaría una mujer puérpera. Ciertos estudios, como se menciona aquí de algunos estudios de diferentes años, en realidad, ¿no? Este tema de lo que viene a ser el embarazo, la gestación, la alimentación saludable, se ha visto, miren, desde el 2001, seguido del 2014, y una de las fuentes más actualizadas que he visto es acerca de Guamá y Contreras del año 2022, ¿no? Estudios refieren que con una alimentación saludable y balanceada se puede prevenir diferentes escenarios que no son, que son perjudiciales a largo plazo para la madre y para el pequeño. Uno de ellos es el nacimiento prematuro del feto. El bebé, al nacer antes de tiempo, ¿qué es lo que pasa? Digamos que sus órganos o inclusive algunos sistemas no maduran al 100%. No sé si han visto que hay pequeños que la madre ya sale de alta, pero el pequeño se tiene que quedar en observación por una, dos, tres semanas, debido a que, un ejemplo, y lo que comúnmente se suele dar, el sistema respiratorio del pequeño todavía no está totalmente formado y tienen que permanecer en incubador o con un asistente de ventilación mecánica. Quizás a veces su corazón no está funcionando adecuadamente, entonces tiene que quedar sin observación. Todo ello, una de las causas principales es que el bebé haya nacido de forma prematura. Ello también conlleva a que el bebé tenga un bajo peso. Cuando el bebé nace con bajo peso y prematuro, se suele tener bastante cuidado con respecto a las medidas, se hace mayor hincapié. Si bien es cierto, aquí a nivel nacional se tiene como una especie de campaña de mis primeros mil días. Mis primeros mil días se estaría hablando desde el nacimiento hasta los tres años aproximadamente. Bueno, dos años y algo más aproximadamente. Ya que ese es un periodo importantísimo, vital para el desarrollo del pequeño. Y cuando se trata de niños prematuros o que hayan nacido con bajo peso, que también acá por el cama faltó colocar, pero también se puede prevenir lo que viene a ser el bajo peso del pequeño. ¿Qué riesgo es el que nazca antes y que nazca con bajo peso? Que su crecimiento se vea afectado negativamente. Es decir, si el niño tendría que haber crecido de esta semana a la otra tantos centímetros, el crecimiento y también la ganancia de peso se ve perjudicada. Otro factor es la morbi-mortalidad neonatal. Como les comentaba, hay sistemas, hay órganos que no maduran adecuadamente si es que la alimentación de la madre no es balanceada, no es saludable. Y también el hecho de nacimiento prematuro, de nacimiento con bajo peso, también puede causar mayor morbi, recordemos esa enfermedad. Y mortalidad, ya sabemos que se les hace fatal, ¿no? En realidad es muy importante. Los bebés en estas etapas son muy delicados. Inclusive, si hablamos del antaño, de hace muchos, muchos años, hablábamos de que eran familias numerosas, pero a veces los niños fallecían a los días o a las semanas. Era debido a que no se tenía tanto cuidado con respecto a cómo es ahora, ¿no? Los cuidados que se tienen en los pequeños cuando se trata de que son recién nacidos. ¿Hay dificultades en el parto? Sí. Un ejemplo puede ser cuando la madre tiene obesidad. Cuando la madre, al momento de ver una pequeña anamesis, un pequeño análisis acerca de cómo vino antes de su gestación, se llama peso pregestacional, y se ve que tiene obesidad y la ganancia de peso sigue siendo más de lo que se esperaba en trimestre, mes a mes, trimestre, mes a trimestre. Entonces, dificulta un poco más. Hay una mayor dificultad, mayor riesgo para la madre al momento de que sea, ya sea parto natural y ya sea que sea cesárea. También debido a que, si es que la madre tiene obesidad, hay una gran probabilidad de que el niño también nazca macrosómico. Macrosómico es cuando tiene un peso elevado. Son niños que pesan bastante y que son de gran medida y que el hecho de que sean de gran medida dificulta el momento del parto, ya sea natural y ya sea cesárea. También una alimentación saludable ayudaría a prevenir la anemia, la anemia ferropénica, es decir, la falta de hierro en el organismo, tanto en la madre como también en el recién nacido. Déjenme comentarles que, acorde a los estudios que se colocan en la parte de aquí, se habla de que un 38% de los casos por parte de las madres, no de las gestantes, tienen anemia debido a una mala alimentación, a que desconocen acerca del tema, no se les hace ciertas consejerías, o las madres a veces no acuden a centros de salud para poder así aconsejarles acerca de la alimentación saludable que incluye alimentos ricos en hierro. Debido a que nosotras las mujeres, si normalmente nuestra hemoglobina tendría que ser más o menos de 12 en adelante, en el caso de una gestante también se tiene que tener mucho cuidado con respecto a la hemoglobina, debido a que también estás formando a otro ser. Y si es que tú tienes anemia, es por eso que se coloca cadena. Se coloca este término debido a que, si es que la madre, estando en el periodo de gestación, tiene anemia, hay una gran probabilidad de que el niño también nazca con anemia, o que pueda padecer a largo plazo de anemia. Por lo general, en recién nacidos no se suele ver niños con anemia, pero es debido a que tienen un cierto depósito, es como que en su cuerpo hay un cierto depósito de hierro, pero este poco a poco se va gastando, y si la madre sigue con los mismos hábitos alimentarios, le va a transmitir por medio de la lactancia materna al niño, una leche que sea pobre también en hierro, que no sea adecuada en la cantidad. Y a los seis meses, cuando se le hace el primer dosaje en nutrición, vemos si el niño sale con anemia. Tiene que comenzar un tratamiento, ya que la anemia repercute negativamente en el desarrollo del pequeño en diferentes aspectos que vamos a ver dentro de un momento. Vamos a ver entonces los requerimientos nutricionales. No se preocupen, acá verán calorías, profesora, pero es que no manejamos calorimetría. No se preocupen, acá he colocado algunos ejemplos, ¿no? Estos son, acá sí me faltó poner la fuente, ¿no? Que es este acorde a CENAM, que viene a ser las tablas de composición de alimentos que les he mostrado clase a clase, de ahí he podido ir haciendo la sumatoria y decir, ah, ok, aproximadamente en el primer trimestre, los tres primeros meses, tiene que ver un aumento de lo que la madre consume normalmente, es adicionarle 85 kilocalorías. Profesora, ¿qué es de 85 kilocalorías en la alimentación? Puede ser medio vaso de yogur, o también puede ser una taza de fruta picada, es decir, por ejemplo, plátano y papaya. 100 gramos de plátano me dan 74, 75 kilocalorías. Digamos que consumo medio plátano, ¿no? Para llenar una tacita. Y la papaya picada en 100 gramos me aporta más o menos 25 kilocalorías. Entonces, ahí sumados, quizás no todo el plátano, quizás tres cuartos del plátano y un poco de papaya, ya nos dan las 85 kilocalorías que se pueden ver en la parte de aquí. En el segundo trimestre, ya de tres a seis meses de embarazo, estamos hablando de 285 calorías. Que son 285 kilocalorías en español, profesora, por favor. Es un vaso de naranjada. Naranjada es la mitad del vaso del jugo, ¿no? Del jugo exprimido de la naranja y la otra mitad de agua. Eso es una naranjada. Más un pan con queso fresco. Entonces, más o menos, es como si fuera una lonchera, podríamos hablar, ¿no? Si hablamos un poquito de lonchera saludable, el segundo trimestre y 285 kilocalorías para un adulto, sería como si fuera una lonchera. Ahora, otro ejemplo. Choclo con queso. También es otro ejemplo que se puede dar para llegar a las 285 kilocalorías adicionales. Entonces, si hablamos del primer trimestre, es como si en el desayuno agregáramos medio vaso de yogur, o en la media mañana o en la media tarde. Si hablamos del segundo trimestre, estamos hablando de una media mañana tal cual, ¿no? Desayunamos, nuestra alimentación normal, y de ahí podemos consumir en la media mañana el vaso de naranjada con un pan con queso fresco y ahí estamos, de ahí al almuerzo, a la cena, y con ello ya estamos satisfaciendo lo que viene a ser el requerimiento de una gestante. O el ejemplo, ¿no? Quizás en la media tarde, choclo con queso. Quizás en la mañana estoy ocupada, desayuno en poco tarde, ok, en la media tarde, choclo con queso. Y ya en el tercer trimestre, estamos hablando de 475 kilocalorías adicionales. ¿Qué son 475 kilocalorías? Es como si fuera un segundo, digamos, de lo que consumimos en el almuerzo, como si fuera otra porción. Ahora, esto no quiere decir que la gestante netamente le vamos a dar 285 kilocalorías en una sola comida. Todo ello depende de la sintomatología que pueda tener la paciente. Ejemplo, hay muchas madres que en el primer trimestre o en el segundo trimestre o en el tercer trimestre u otras durante todo el embarazo, suelen tener estos periodos de náuseas, que antes yo comía tal alimento y ahora de olerlo nomás me dan náuseas, no tolero nada. Con respecto a ello, se puede fraccionar las comidas. Entonces, estas 285 kilocalorías puede ser que en la mañana tenga un poco más apetitos, doctora, ok, el pan con queso fresco adicional. Y en la tarde, como que no tengo mucho apetito, ya me comienzan las náuseas, un vaso de náuseas, los cítricos ayudan bastante con respecto a las náuseas. Ayuda mucho para poder así aguantar un poquito las náuseas también para que se nos vayan pasando un poco. Ya si es que se ve que el diagnóstico no mejora, la mujer sigue con náuseas, vomita cada rato, no se está alimentando, se invitaría a que vaya al centro de salud para que el médico la ayude, ¿no? Recordemos que en el periodo de gestación no es que uno pueda consumir una pastilla así tal cual, uno tiene que preguntarle a su médico debido a que hay ciertos medicamentos que son teratogénicos. ¿Qué significa este término teratógeno? Que es un medicamento que sea con propiedades teratogénicas. Que no solamente quedan en el organismo de la madre, sino que traspasan lo que es la placenta. Es decir, ese medicamento puede traspasar la placenta, llegar al niño y generar a largo plazo alguna deformidad, alguna alteración en el desarrollo del pequeño. Entonces, es por ello que recomiendo que si ya se llega a momentos en los cuales la madre no deja de vomitar, no está absorbiendo ningún nutriente, inclusive está bajando de peso y la salud del niño también se ve perjudicada. Así es que la madre no se alimenta adecuadamente, acudir al centro de salud, no automedicarse. Entonces, en el tercer trimestre, vemos 475 kilocalorías que equivalen a un plato de comida en el almuerzo. Y aquí hay un ejemplo de plato saludable. Un guiso de sangrecita que podría estar... Ese guiso de sangrecita, como yo no digo que solamente sea un guiso, o sea, una sangrecita con algún saborizante, con algún aderezo. Como yo me refiero a tipo, no sé si han oído, picante de carne. Bueno, en mi casa lo llaman así. Puede ser zanahoria, le incluimos choclo, habas, vainitas, esparro, diferentes verduras. Y también ahí la sangrecita y lo hacemos como un guiso. Ello quizás puede ser netamente la sangrecita con alguna ensalada cocida, con 4 cucharadas de arroz, ya que siempre es necesario incluir los carbohidratos en cantidades adecuadas. Ojo. Y el refresco de maracuyá, como un ejemplo, un cítrico. El cítrico, como les comentaba, ayuda a tolerar un poquito mejor las comidas cuando estamos con náuseas. Entonces, eso puede ser una recomendación. Y también, y de postre, una mandarina. Eso podría ser equivalente a 475 kilocalorías. ¿Cómo obtuve esas cantidades? Les mostraré. Tabla de composición de alimentos. Vamos a ver. La obtuve mediante los cálculos de esta forma. Les muestro en un segundito. Aquí. Listo, ya cargó. Mediante esta tabla que les he mostrado clase a clase, se va haciendo los cálculos. Les mencioné papaya picada. Vamos a buscar papaya. Ponemos control F. Buscamos papaya. Y acá nos brinda que 100 gramos de papaya me da 25 kilocalorías, como les mencioné anteriormente. En el caso del plátano, el plátano de coca está un poquito más acá abajo. Sí. Plátano de seda, plátano de isla, 75, 74 kilocalorías por 100 gramos. Quizás yo no como un plátano entero. Quizás como la mitad. Y también complemento con la papaya. Y así tengo las 85 kilocalorías de las que les hablaba. Ahora, vamos a ver queso. Si bien es cierto, se está hablando de queso fresco. Ojo, no el queso ese que viene en lámina, que tiene elevado contenido de grasas saturadas y de sodio. No, el queso fresco, señores. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí está, queso fresco de cabra, queso fresco de vaca. No vamos a comer 100 gramos. En realidad, la porción que normalmente servimos en un pan son 30, 35 gramos. Entonces, ahí se va sacando la cuenta, ¿no? No se utilizan las 264 kilocalorías, sino es una cierta porción. Y el pan, bueno, un ejemplo, ¿no? El pan francés. A ver, vamos a buscar si es que por aquí me sale. Vamos a buscar mejor francés, porque si no, que pongo pan, me van a salir muchas términos. Pan francés. Acá tenemos un ejemplo. 100 gramos de pan francés son 277 kilocalorías. Pero yo no voy a comer 100 gramos. Por lo general, la porción suele ser 30, 35 gramos. Sí, estuve pesando los panes durante pandemia. Cuando estaba estudiando y tenía esa curiosidad, yo siempre pesaba los panes que comprábamos en mi casa, y casi siempre eran francés, y más o menos va de 30, 35 gramos aproximadamente cuando compramos en una panadería. Entonces, ahí poco a poco se van haciendo los cálculos. Así es como más o menos trabajamos los nutricionistas, ¿no? Nos tratamos de, mediante estas tablas, calcular acerca de los carbohidratos, acerca de las proteínas, para que todo esté balanceado en la dieta del paciente. ¿Sí? Por si tenían ahí la curiosidad, lo hacemos de esa manera. Entonces, volviendo un poquito a este trimestre, esto viene a ser más o menos los alimentos que sumados, y en porciones adecuadas, dan 475 kilocalorías. Entonces, lo que viene a ser refresco de maracuyá, usamos, digamos que una cucharada de esencia, más o menos, son 10 mililitros, 10 gramos se puede considerar de esencia de maracuyá. La mandarina, estamos hablando de una mandarina de un tamaño normal, ni tan grande ni tan chiquita. Entonces, así es como más o menos el nutricionista va sacando los cálculos para poder así brindarles a ustedes una dieta balanceada. Todo ello depende, ojo, de la tolerancia que tenga la gestante a los alimentos, en qué tantos alimentos consume durante el día, qué tantas porciones, qué tantas raciones, mejor dicho, desayuno, almuerzo, cena, desayuno, media mañana, almuerzo, cena, depende de la tolerancia de la paciente. Y con respecto a ello, ya el nutricionista se encargará de irle brindando un ejemplo, digamos, ok, primer trimestre y vienes a tu control, ok, debes aumentar esto, y ya está. Segundo trimestre, vas a comenzar a aumentar de esta manera, y así es como se va abriendo las estrategias para que la gestante pueda tolerar los alimentos, se alimente y alimente al niño. ¿Por qué digo importancia se alimente ella y se alimente el niño? Porque hay veces en las cuales nosotros ganamos peso y decimos, ok, mi niño está creciendo, pero el área de obstetricia hace las mediciones respectivas y dice, no, el niño está con un peso, inclusive está con un peso bajo, quien está ganando peso es usted. Eso se ve, por lo general, cuando la madre tiene una dieta muy rica en carbohidratos y baja en proteínas y grasas. Ahí el niño absorbe o absorbe lo que requiere y el resto simplemente la mujer es quien se está ganando de peso y no el niño. El niño puede estar en un peso bajo, en un peso normal, pero quien está ganando peso es la madre. Entonces, por eso la importancia de una alimentación saludable. También, si es que el niño no está creciendo adecuadamente y la madre dice, no, pero yo sí me alimento bien, quizás las proteínas no estamos consumiendo en la cantidad adecuada. Si es que la mujer está en una ganancia de peso adecuada, pero el niño no está creciendo, posiblemente sea una deficiencia de proteínas. En realidad, todo ello varía según el diagnóstico y los análisis que se pueden realizar a la gestante. Vamos a continuar. La guía en la cual se suele ver, esto por lo general suele usar obstetricia, pero igual les quería informar, se usa la guía técnica para la evaluación nutricional antropométrica de la gestante. Inclusive voy a abrirlo. El enlace lo tienen en la bibliografía, no se preocupen, estimados estudiantes, hace que me digan, uy, pero ahora de dónde obtuvo eso. No se preocupen que con respecto a ello ya está citado en la bibliografía. A ver, vamos a poner ganancia, peso, gestante. Aquí está, es esta tabla de aquí. ¿Es que la puedo llegar a abrir? Sí, creo que sí la puedo abrir. Para mostrarles un poquito con respecto a ello, acerca de cómo en el área de nutrición evaluamos. Claro está que en el área de obstetricia, ya cuando nace el pequeño en el área de pediatría, lo pesan y lo miden de una cierta forma. Pero en el área de nutrición nosotros nos guiamos con estas tablas. Recomendaciones de ganancia de peso para gestante. PG es pregestacional. El IMC pregestacional es que la madre tenía delgadez, tienen que ganar mayor peso comparado con una madre que haya tenido un pregestacional normal. Por aquí, dando un ejemplo, la semana número 32, una mujer con bajo peso tiene que ganar hasta 13.2 kilogramos, mientras que una mujer que su peso pregestacional, su IMC pregestacional haya dado normal, tiene que ganar un máximo de 11, ¿no? Entonces, ahí vemos la diferencia. En cambio, en una, la ganancia de peso para una mujer que su peso, su IMC pregestacional, haya dado con sobrepeso u obesidad, las cantidades cambian. Vimos el ejemplo de 32 semanas, me vuelvo a situar aquí, y la ganancia tiene que ser, a ver, permítanme, acá, en este caso, en el caso de único, en este caso, es cuando ya tiene un, este, tienen mellizos, trillizos, entonces, volviendo acá a la semana número 32. vimos que en una mujer con IMC pregestacional era de 8.2 a 11.8. En el caso de una mujer que su IMC pregestacional haya sido con sobrepeso, tiene que ganar menos, miren, de 5 kilos a 8.6 kilogramos. Apenas se sitúe en una partecita de por acá. Entonces, mientras que una mujer que haya, su IMC pregestacional haya salido con obesidad, la ganancia es menor, miren, miren la diferencia. En el caso de sobrepeso, 5 kilos a 8.6 kilos. En el caso de una mujer con obesidad, 3.6 kilos a 6.9 kilogramos. En realidad, es una gran diferencia debido a que, no es que la mujer tiene que bajar de peso en una gestación, no. No se tiene que poner a una mujer a bajar de peso cuando está gestando, pero sí se tiene que controlar la ganancia de peso que la mujer pueda tener por el embarazo. Porque si no, imagínense, el niño no se estaría nutriendo adecuadamente. El niño también necesita comer. Pero si no, diríamos, haya para controlar su peso, que la gestante no coma durante una semana. En una semana, el niño no se va a formar adecuadamente. Así sea, unos cuantos días, el niño tiene que tener las herramientas, los nutrientes necesarios. Hablamos de proteínas, de grasas, de carbohidratos, de vitaminas y de minerales. Todo ello ayuda a la formación del pequeño. Especialmente las proteínas, hablamos de crecimiento. En ganancia de peso, hablamos más que nada en carbohidratos, grasas, ¿no? Es por eso que la madre se tiene que nutrir bien para que así el niño pueda crecer adecuadamente, se pueda desarrollar bien. Continuando un poquito, vamos a ver alimentación del infante de cero a dos años. Coloqué de cero a dos años porque hay un cierto tipo de alimentación al inicio, desde que nace hasta los seis meses hay un tipo de alimentación que no debemos saltearnos, que debemos respetar al pie de la letra y vamos a ver poco a poco lo que es la importancia. Por aquí, Leo, primero tendría que prepararse para poder quedar embarazada. Claro, en realidad, eso sería lo ideal, lo utópico. ¿Por qué digo lo ideal y lo utópico? Porque en muchos casos a veces, por desconocimiento en cierta forma, no se va a un centro de salud para planificación familiar. Por lo general, se va cuando dices, ah, estoy embarazada y tengo que hacerme los chequeos. Y sí, en realidad los chequeos son constantes en lo que viene a ser la gestante y en el niño recién nacido también, que a los dos días, que a los cuatro días, que a la semana, hay ciertos parámetros, ciertos chequeos que se tienen que realizar para ver que el niño está respondiendo adecuadamente a ese traslado, ¿no? De estar a salvo, seguro, con los alimentos que son transferidos mediante el cordón umbilical de la madre al niño, lo que viene a ser el vientre y la madre protege al niño. Entonces, y luego salir de ese ambiente para estar aquí en ese ambiente tan caótico en el cual estamos, el niño tiene que acostumbrarse poco a poco y es por eso que los chequeos se tiene que asistir a cada uno de ellos. Ay, pero que pesada la pediatra que me dijo que tengo que venir la otra semana, que tengo que venir de aquí a unos días, que tengo que venir a las vacunas. Es muy importante debido a que el niño ya no está protegido de nada. Y recordemos que toda superficie, si le pasemos un pañito con cloro a todas las superficies de nuestra casa todos los días, siempre por ahí hay un cierto porcentaje de bacterias, de virus microscópicos que van a querer ingresar a ese cuerpo en defensa del pequeño. Entonces, por ello la importancia de lo que viene a ser tanto los chequeos que se tienen que realizar como también una alimentación saludable. Entonces, me comentan por aquí controlarse y averiguar si tienen antecedentes de alguna enfermedad crónica para poder llevar un buen embarazo. Claro, en realidad es también por ello. Es como que un poquito más resaltante porque ya no se trata solamente de uno, sino se trata de la futura vida de un pequeño que se está desarrollando. Ahora, justo les hablaba acerca de una alimentación importante, vital, indispensable cuando el niño recién nace. Y me dirán, ¿qué? Pero en ese momento no puede comer. Estoy hablando de la lactancia materna exclusiva. que es la lactancia materna exclusiva. Ojo, debí poner esta palabra en subrayado, no sé, para que pueda resaltar ahí la importancia que es exclusivo. El Instituto Nacional de Salud aquí en Perú lo define cuando el menor consume únicamente leche materna. Acá, únicamente. Acá me falta subrayarlo, ponerle una rayita, algo. Únicamente leche materna desde que nace hasta los seis meses. Ello debido a que el organismo del pequeño todavía no es apto para poder recibir alimento de ningún tipo. Sin embargo, con la leche materna es una forma, es un alimento que para el niño se absorbe relativamente en el organismo, se tolera adecuadamente, es económico, cabe recetar, es gratuito, la mujer al alimentarse adecuadamente, al tomar bastante agua, crea la leche materna y esta es brindada al pequeño hasta los seis primeros meses de forma exclusiva. La Organización Mundial de la Salud recomienda que ello se lleve durante los seis primeros meses y de forma exclusiva. No sé cuántas veces voy a colocar a la palabra exclusiva únicamente para poder resaltar la importancia. Sin incluir ningún líquido, nada de que el niño sufre de gases, así que le voy a dar agua de anís, le voy a dar este mate, quizás es intolerante a la lactosa. Hay muy pocas probabilidades de que el niño nazca con intolerancia a la lactosa. De hecho, nuestro organismo está acostumbrado a la leche materna porque ya tenemos, nacemos con esa, o vamos poco a poco también teniendo la capacidad de poder tolerar la leche adecuadamente. No estamos hablando de personas adultas. Nosotros, en lo que viene a ser la etapa adulta, muchos de nosotros que estamos en sala debemos, facilizamos intolerancia a la lactosa. Pero en el caso del niño no, el niño nace tolerando la lactosa. Hay muy pocos casos y digo muy pocos porque sí existen niños que luego de muchos análisis se llega a diagnosticar que el niño es intolerante a la lactosa y por ello sí hay ciertas fórmulas que ya tienen incluida esa lactasa, la lactasa que es la enzima que ayuda a cortar la lactosa para que sea mejor digerida. Pero son casos muy puntuales, no son muchos casos que se dan en la actualidad con respecto a la intolerancia a la lactosa en recién nacidos. Entonces, nada de que, de seguro la leche materna le da gases o que el niño está enfermo y por eso ya no le voy a dar leche materna. No. La lactancia materna no se suspende así nomás, salvo únicamente que la madre por X y motivos se encuentre quizás hospitalizada, se encuentre internada en áreas críticas, no pueda extraerse leche materna, no pueda dar leche materna e inclusive en esos casos se acude a lo que viene a ser a los bancos de leche. Siempre se ve la forma en la cual el niño obtenga la leche materna debido a que y aquí voy a mencionar todas las ventajas de lo que viene a ser la lactancia materna, eso sí, se tiene que brindar la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de forma exclusiva sin incluir líquidos salvo prescripción médica, ya si es que el médico evaluará en qué momentos ya quizás se tiene que incluir alguna otra bebida y algo para quizás rehidratar al niño, quizás las diarreas que está teniendo el pequeño son constantes, no las para, se está deshidratando, los análisis del pequeño salen que los electrolitos de alguna forma u otra no están equilibrados, entonces ahí recién quizás el médico vea conveniente brindar algo más que la leche materna, ello debido a que porque tanto realce, tanto fomento en la lactancia materna exclusiva, el estómago del pequeño nace siendo más o menos de este tamaño, entonces el estómago del pequeño no es como el del adulto, el adulto puede ir a un buffet, no le estoy recomendando, ojo, puede ir a un buffet a comer una cosa tras otra, tras otra, tras otra, sentirse lleno y aún así seguir comiendo porque su estómago, nuestro estómago tiene la propiedad de que suele expandirse, es bastante flexible, en el caso del niño no es así, el niño, su estómago cuando nace es diminuto y si este estomaguito pequeño lo llenamos de agüita de anís, según nosotros porque tiene gases y quizás la leche le está haciendo daño, nosotros al llenar de agua de anís lo único que estamos haciendo es hidratando al niño, pero no lo estamos nutriendo, la leche materna en el pequeño es uno de los alimentos de mayor calidad que le podemos dar al pequeño, tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene carbohidratos y tiene grasas, inclusive los primeros días de lactancia materna se da el calostro, es una leche amarillenta que sale así, no nos vayamos a asustar, sale de un color amarillento debido al gran contenido de grasas que tiene, pero no solo tiene grasas, también tiene las inmunoglobulinas, ¿qué son las inmunoglobulinas? son parte del sistema de defensa de nosotros, en el niño recién ha salido al mundo exterior, no tiene defensas, este es un modo pasivo que la madre pasa al niño las defensas que él necesita, es por eso que la leche es así amarillenta, espesa, que sale durante los primeros días en los cuales la mujer da de lactar al pequeño, debido a esas propiedades inmunológicas que le estamos pasando al pequeño, entonces es por ello la importancia y por eso acá coloca, coloco, ventajas de la lactancia materna exclusiva, protege contra infecciones, ayuda, ya que brindamos de esta forma defensas al pequeño para que así no se enferme tan rápido, no en todos los casos se ven niños sanos cuando nacen, la mayor parte suelen enfermarse, suelen venir mes a mes, semana tras semana diciendo mi niño tiene fiebre, ahora mi niño está resfriado, ahora mi niño está con tos, ahora está con alguna infección a nivel de este, respiratorio, porque una de las causas puede ser que no le estamos brindando una lactancia materna exclusiva y que quizás no lo estamos alimentando correctamente y por tanto no alimentamos al pequeño con una leche materna llena de los nutrientes que de por sí tiene. Otra ventaja previene el sobrepeso y diabetes tipo 2 en la niñez, ¿por qué se habla acerca del sobrepeso y la diabetes tipo 2 desde tan pequeños? Las fórmulas para que sean del agrado de los pequeños tienen que ser dulces. La leche materna humana tiene esta propiedad, es dulce para los niños, quizás para nosotros si nosotros lo probamos no va a saber tan dulce, pero para el niño sí, para el paladar de él sí es dulce. Entonces, para que así haya una mayor aceptación las empresas lo que hacen es hacer dulce esa fórmula para que el niño se vea atraído a tomarla. Inclusive han habido casos y ha atendido casos en los cuales el niño ha debido a esa desinformación por parte de los padres le brindaban fórmula y cuando ya la madre quería acercarle el seno materno para poder darle lactar el niño prefería la fórmula debido a que estaba acostumbrado a que ese sabor era más dulce que el de la leche materna. ¿Cómo no va a ser dulce si le agregan una cantidad considerable de azúcares, de carbohidratos, de edulcorantes, entre otras sustancias para hacer que sean del agrado del paladar del niño? Ahora, ¿por qué también previene el sobrepeso? Ahí por ahí quizás estoy hablando más que nada de diabetes tipo 2, por lo mismo que le agregan azúcar, le agregan diferentes sustancias para endulzar esa fórmula. ¿Por qué previene el sobrepeso? Muy aparte de estos azúcares también agregan el almidón. Las fórmulas, si vemos en la etiqueta, por lo general de estas fórmulas para pequeños van a tener almidón y eso va a ayudar a que el niño gane peso, pero no es una ganancia de peso controlada debido a que es una fórmula. Entonces, es por ello que se recomiendan al día la lactancia más bien exclusiva. Ellos, y también contar que es económicamente sustentable, como lo coloco en la parte de aquí. Las latas, no voy a decir ninguna marca, pero estas latas que a veces los padres suelen comprar según ellos para alimentar mejor a los pequeños, suelen costar de 100 soles en adelante y el niño esa lata no le dura un mes. A esa lata por lo menos le dura 3, 4, 5 días apenas. Por lo general dura 3 días. Entonces, comprar sacando cuentas una lata durante 3 días, el mes tiene 30, son 100 soles por cada lata aproximadamente, son casi 1000 soles en una alimentación que en realidad la podemos tener de forma gratuita si es que la madre se alimenta adecuadamente, si es que toma agua constantemente y practica lo que viene a ser también el apego, es decir, el acercamiento del madre al pequeño para que así el niño se acostumbre a la madre. Por eso es que siempre promovemos la lactancia materna porque también promueve el apego madre e hijo. Esto se ha demostrado debido a que el niño poco a poco va sintiendo olores, va sintiendo texturas, el niño ya se acostumbra al olor del seno de la madre, al sabor de la leche materna de su madre. También se acostumbra a la textura que tiene el seno materno, a la temperatura, todos esos factores hacen que el niño ya reconozca a la madre y se apegue y consuma la leche materna. Y también una ventaja por parte de la madre, aparte de que también tiene cierto porcentaje de ser un tipo anticonceptivo, igual uno siempre aconseja que no se confíen, igual tengamos mucho cuidado, también protege a la madre de la diabetes méditos tipo 2 de la ganancia de peso que se puede llegar a dar, ya que el producir esa leche materna también genera un gasto energético por parte de la madre, entonces ayuda también en cierta forma a regular un poquito, un poco, afecta positivamente en lo que viene a ser la regulación del peso de la madre en la diabetes méditos tipo 2 y también el cáncer. Se ha visto en ciertos estudios comparaciones de madres que no han dado lactancia materna a los pequeños o que han dado en pocas ocasiones comparado con madres que sí han han dado la lactancia materna exclusiva de los pequeños durante los 6 meses, se ha visto que ya mucho más adelante no ha sido un estudio muy largo debido a que se vio cuando la madre dio a luz hasta unos 10, 20 años más adelante, se vio que había una mayor predisposición de cáncer en madres que no hayan dado la lactancia materna exclusiva. Vamos entonces a continuar ya con la alimentación complementaria. Este ya es otra fase. De recién nacido a los 6 primeros meses lactancia materna exclusiva sin incluir agüitas, sin incluir todavía papillas, ni purés, ni nada. Entonces, siempre se insta a que la madre dé netamente la lactancia materna a los pequeños de 0 a 6 meses debido a que en algunos, si bien es cierto, los estudios aún siguen siendo un poquito contradictorios, pero en muchos de ellos relatan o mejor dicho mencionan que el niño suele tener mayor predisposición a alergias alimentarias, a intolerancias alimentarias, si es que la alimentación complementaria se inicia mucho antes o mucho después. Entonces, es por ello que siempre cuando vayamos a lo que viene sin nutrición, siempre nos van a recomendar 6 meses lactancia materna exclusiva y de ahí vienen a los 6 meses para hacerle el primer dosaje de hemoglobina al pequeño para ver si tiene anemia o no tiene anemia y con respecto a ello se dan las recomendaciones de una alimentación complementaria y ahora vamos a ver qué es la alimentación complementaria. La fórmula es la que los pone rollizos rollizos me imagino que se refiere a que aumentan de peso que engordan los bebés o a qué se refiere exactamente con rollizos disculpe pero por lo general esto es lo malo también de las fórmulas que a veces no hay una buena tolerancia del pequeño puesto que es un alimento extraño a lo que viene a ser la leche materna como les comentaba el organismo del pequeño en esa recién nacido a seis meses no está lo suficientemente maduro para recibir un alimento ajeno a la lactancia materna y cuando incluimos estas fórmulas estas fórmulas también tienen diferentes químicos diferentes sustancias tienen colorantes tienen saborizantes porque una vez se ven sabor vainilla sabor chocolate sabor fresa sabor tal entonces también puede producir intolerancias he visto a niños internados que cuando se les daba esta fórmula en realidad tenían una mala tolerancia tenían náuseas los pequeños como que o se estreñían o por el otro lado tenían diarreas constantes entonces es todo un tema de brindarles estas fórmulas que como les comentaba no son alimentos naturales no es algo que el niño realmente su estómago esté acostumbrado o fisiológicamente adaptado para poder tolerar en esas edades tan tempranos les salen rollitos en brazos y piernitas como el aj sí es que como les comentaba la fórmula cuando uno ve los ingredientes por lo general incluyen el almidón para poder así incorporarle carbohidratos a la fórmula se supone para nutrir al niño pero lo que hace es que a largo plazo aumenten de peso de forma descontrolada porque la ganancia de peso en niños también tiene ciertos estándares inclusive les puedo compartir en la parte de aquí también está en la bibliografía pero vamos a ver tabla ganancia peso niños 0 a 6 meses ahorita les voy a mostrar a ver un momentito un momentito creo que lo tengo por aquí para poder así mostrarles a qué es lo que me estoy refiriendo a ver valoración antropométrica eso sí lo que viene a ser nutrición y lo que viene a ser enfermería tenemos diferentes estándares no es que sea uno bueno sea uno malo no son diferentes parámetros son diferentes puntos de vista se podría decir acá les voy a mostrar por ejemplo el de niños que es el que he encontrado un poquito más rápido vamos a ver un momentito a ver voy a abrirlo no se preocupen que lo que ahorita les voy a compartir está en la bibliografía inclusive terminando la clase se los voy a comentar les voy a decir miren esto de aquí es de lo que les estaba hablando para que podamos tener una cierta idea vamos a ver aquí tabla de valoración nutricional antropométrica en niños menores de 5 años ¿por qué dicen niños? porque está con este color bueno no entremos en detalles de la coloración y tal para identificar si es niño o niña el de niña es rosado pero estamos hablando de que por sexo también cambian el peso para la edad y la talla para la edad por eso les comentaba desde la primera clase hasta el día de hoy les sigo comentando los parámetros que se utilizan varían y el requerimiento nutricional de los pequeños varía mucho según en todas las edades según sexo según edad según talla según peso IMC si están gestando un ejemplo en mujeres si están gestando dependiendo también de la de qué tantos meses tienen la gestación si tienen alguna patología si tienen alguna actividad física que realicen si tienen alguna aversión alergia intolerancia a algún alimento entonces varías mucho según cada uno de estos parámetros entonces es por ello que en este caso en los niños no es ajeno a esto también se tiene una tabla de valoración nutricional antropométrica para niños y otra para niños vemos aquí que hay tres parámetros que el área de nutrición utiliza para evaluar a estos pequeños peso para la edad talla para la edad y acá tenemos uno un poquito más abajo el peso para la talla aquí podemos observar desde los cero meses hasta lo que viene a ser vamos a ver en la parte de aquí ay me pase discuten hasta los cuatro años once meses por eso acá menciona al inicio para niños menores de cinco años mes a mes se tiene las cantidades de peso de peso en kilogramos en centímetros que tienen que ir teniendo que tienen que ir ganando poquito a poco acá vemos recién nacido un peso normal en niños 2.5 4.4 una talla normal 48 centímetros 51 centímetros al primer mes tiene que ganar un poquito más de peso ya el peso mínimo tiene que ser 3.4 máximo 5.8 y así va cambiando mes a mes por eso la importancia de una evaluación constante en los pequeños para poder así observar que no hayan retrasos en la talla el peso para la talla también digamos el pequeño talla 50 centímetros tenemos por la parte de aquí entonces su peso normal debería ser entre 2.8 kilos a 4 kilogramos para esa talla y tenemos valores normales que van desde esta columna hasta esta columna aquí que quizás no se puede observar en físico se observa un poquito mejor pero todo el cuadrito de acá que dice normal está en celeste en celeste y acá en celeste un poquito más oscuro lo mismo pasa en lo que respecta a niñas no se preocupen que el de niñas también está en la bibliografía por si tienen curiosidad acerca de ello entonces ¿qué sucede cuando brindamos fórmulas a los pequeños? no se tiene esa ganancia de peso como se ve ahí por lo general está aumentada y lo primero que va a preguntar el nutricionista señora ¿le está dando fórmula? ahí ya hay varios parámetros que nos ayudan como he mencionado son 3 parámetros que nos van a ayudar a identificar si es que la madre nos está diciendo la verdad o si por ahí luego nos va a decir ah sí sí le estuve dando fórmula pero ya no le estoy dando o es que para que crezca más como les comenté las fórmulas por lo general utilizan muchos compuestos para poder así llegar a cierta forma a los requerimientos del pequeño y uno de ellos es incluir almidón y el almidón ayuda a que el niño gane peso pero no necesariamente crezca debido a que las proteínas no se van a aprovechar al 100% comparado con los de la leche materna inclusive si es que vemos la tabla de composición de alimentos vamos a ver y vamos a decir ah pero no aporta tanto de proteínas no aporta tantas grasas no aporta tanta cocaverato mejor le doy fórmula no si bien es cierto las cantidades que podemos observar ahí en la tabla de composición de alimentos son unas pero esas son aprovechadas al máximo por el pequeño la tasa de absorción la biodisponibilidad como les podemos llamar en el organismo de esa leche materna cuando ingresa al organismo del cuerpo al organismo del pequeño esto se absorbe en una gran cantidad por no decir que en su 100% pero un gran porcentaje entonces es por eso que la leche materna se tiene que dar de forma exclusiva en el pequeño debido a que tiene una mejor tasa de absorción mejor asimilación del pequeño no le va a causar malestar no le va a causar estrenimiento diarrea no le va a causar obesidad o sobrepeso de obesidad que se suele ver en pequeños entonces tiene muchos beneficios el brindar la leche materna exclusiva en los pequeños de 0 a 6 meses y ahora vamos a hablar de la siguiente etapa ya pasamos de 0 a 6 meses de 6 meses en adelante ¿qué voy a hacer profesora? importancia de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses el estómago del bebé ha madurado comparado con cuando estaba recién nacido el estómago ya ha ido creciendo ya ha ido madurando ya puede tolerar ciertos alimentos ¿a ello por qué? porque justo ocurre en los 6 meses ya estamos fisiológicamente adaptados para ello ya que tiene que recibir alimentos ¿por qué tiene que recibir alimentos? porque yo no le puedo dar lactancia materna hasta los 2 años cosa que me ahorro en comidas es más barato tengo a mi bebé aquí abrazado todo el tiempo vamos a ver ahora los beneficios en primer lugar es satisfacer requerimientos nutricionales que la lactancia materna LM es lactancia materna no puede por sí misma debido a que el estómago del pequeño que el organismo del pequeño ya ha madurado eso quiere decir que van a necesitar alimentos un poquito más complejos ¿eso por qué? la leche materna va a seguir siendo nutricionalmente importante para lo que son los pequeños pero el pequeño mientras va creciendo como que ya el requerimiento es este y lo que puede aportar la leche materna es esto ¿qué hacemos con esto restante? no podemos generarle un déficit al pequeño por eso entra a tallar la alimentación complementaria también nos ayuda a prevenir lo que viene a ser la anemia por falta de hierro lo que viene a ser la leche materna nos aporta una cierta cantidad de hierro que para el niño es más que suficiente para poder así mantenerlo fuera del cuadro de anemia hasta los 6 meses sin embargo esto tiene que ser complementado con alimentos que sean aportantes de hierro que sean ricos en hierro para poder así prevenir la anemia la anemia en el caso de lo que viene a ser la anemia ferropánica como se puede llegar a hablar aquí anemia ferropánica es la carencia de hierro la deficiencia de hierro en el organismo y en los niños tiene muchos efectos secundarios que no son positivos son negativos son perjudiciales para el pequeño uno de ellos es que no permite el crecimiento adecuado del pequeño otro viene a ser que a muy largo plazo cuando ya lo veamos en el nido y tenga anemia no va a prestar atención se va a dormir constantemente o se va a mostrar cansado se va a mostrar irritado quizás el niño no va a saber cómo describirlo adecuadamente pero en niños en adultos en adolescentes vamos a ver constantes mareos vértigos en algunos casos se llega a ver desmayos en el caso de los niños adolescentes se suele ver en la formación no sé si han visto en noticias que a veces se sale niño o niña de tantos años se desmaya en plena formación escolar eso puede ser por una falta de alimentación porque ya el cuadro de anemia llega a un punto en el cual ¿qué sucede cuando no hay hierro en el organismo? cuando no hay suficiente hierro en el organismo nuestra hemoglobina baja la hemoglobina es una proteína se podría decir tiene una caracterización proteica que transporta el hierro que está compuesta por hierro que tiene ahí como que aliado al hierro y que transporta oxígeno a todo nuestro cuerpo ¿por qué se dan estos desmayos? una de las causas también puede ser debido a la anemia ya que no está llevando el oxígeno a todas partes y uno de esos lugares a los que lleva el oxígeno que el oxígeno es transportado a cada una de las células de nuestro organismo ¿qué sucede? que no llega oxígeno al cerebro y es por eso que el niño el adolescente el puber se desmaya en plena formación una de las causas podría llegar a ser por la anemia entonces miren todo lo que puede causar la anemia tanto cuando el niño está así de chiquitito hasta los 6 meses hasta cuando es adolescente es adulto entonces tiene muchos efectos secundarios lo que viene a ser la anemia ferropénica y una forma de prevenirlo es gracias a la alimentación complementaria brindada a partir de los 6 meses en adelante también la desnutrición crónica desnutrición crónica hablamos cuando el niño no recibe ni suficiente energía ni suficientes proteínas eso también retrasa el crecimiento no le permite desarrollarse a nivel cognitivo a nivel de lo que viene a ser el cerebro el raciocinio entonces tiene muchos efectos muchas consecuencias la anemia y la desnutrición crónica y es por ello la importancia de la alimentación complementaria en las etapas adecuadas para poder así garantizar un mejor desarrollo en los pequeños ahora también ayuda en la evolución paulatina de texturas y esto es muy pero muy importante desarrollo del sistema motor el niño al momento de consumir la leche materna se acostumbra a pasar netamente pasar 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 los alimentos porque la leche materna es como un líquido debemos acostumbrar al pequeño ya a partir de los 6 meses a tener alimentos más pastosos más espesos por eso se insta y ahorita vamos a ver las características de esta alimentación complementaria según cada etapa del crecimiento del pequeño debido a que muchas personas suelen estilar a decir uy quiero darle este 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 muchos alimentos porque quiero nutrir a mi pequeño pero quizás no me lo no los come estando en papillitas ok se lo voy a dar licuado error uno de los tips número uno que van a escuchar en lo que viene a ser nutrición cuando traigan a su pequeño de 6 meses en brazos y digamos vamos a iniciar la alimentación complementaria no licuar los alimentos al momento de licuarlos estamos haciendo una textura muy similar a la de la leche entonces el niño se va a acostumbrar a consumir estas texturas que simplemente pasa y pasa y pasa se habla del desarrollo del sistema motor por la lengua la lengua lo que viene a ser toda el área aquí de la boca se tiene que ir acostumbrando a pasar esos alimentos a que el niño con sus con sus encías no tendrá dientes pero tiene encías al tener esa sustancia espesa lo que viene a ser las papillas los purés las mazamorras va a hacer que el niño mastique quizás no con dientes pero sí con las encías para irse acostumbrando a masticar y pasar los alimentos ya con una consistencia más espesa comparada con la leche materna esto ayuda a que poco a poco el niño se acostumbre a más texturas que vamos a ver dentro de un momentito y haya un buen desarrollo del sistema motor ello porque porque he visto muchos casos de pequeños que su madre viene asustada diciendo que puedo hacer doctora porque este mi niño no quiere comer los alimentos y decimos ok más o menos usted que le da el niño ya viene con 1 2 3 años y aún está acostumbrado a que le licúen el alimento o papilla más de eso no pasa dice no si yo le doy picado no lo come y para que coma entonces yo le doy este puré decimos ok a partir de cuando le dio no que yo le di solamente leche materna hasta el año y recién ahí comencé a darle papillas y ya desde ahí no aumenta sigue con papillas es un proceso largo que el niño cuando le damos así con su cucharita sus 6 meses la primera reacción que va a tener el niño es botarlo con la lengüita porque va a decir esa sustancia no es ni leche materna es extraña es un proceso paulatino progresivo poco a poco se va a ir acostumbrando el pequeño a consumir esta textura así es importante para ir avanzando de textura en textura y para que el niño no se vea perjudicado imagínense que la madre 2, 3 años y le tenga que seguir picando la comidita porque no quiere comer solo entonces ayuda también a la independencia del pequeño y también ayuda a la protección del sistema inmunológico ya que así ayudamos a cumplir el requerimiento nutricional a nivel de lo que respecta a las vitaminas y minerales la leche materna tiene una cierta cantidad sí pero necesita el apoyo de los alimentos para poder así complementarlo y llegar al requerimiento del pequeño entonces gracias doctora sí no se preocupen vamos entonces a continuar con los requerimientos nutricionales del pequeño acorde al instituto nacional de salud en el año 2021 se habla de diferentes texturas si bien es cierto es una fuente que ustedes dirán uy pero es un poco antigua lo que pasa es que las texturas todavía no cambian todavía se sigue brindando en esta como recomendaciones nutricionales se habla de esas texturas de esas cantidades aproximadas digo aproximadas porque va a haber días en los cuales el niño va a comer la cantidad que dice ahí como va a haber días en los cuales el niño va a comer menos no nos asustemos está en constante se está acostumbrando poco a poco entonces es por ello que tenemos que ser muy pacientes no desesperarnos y simplemente estar ahí al tanto de nuestro pequeño de 6 a 8 meses se habla de texturas aplastadas purés mazamorra no licuados aplastados purés mazamorra la cantidad aproximada suele ser de medio plato tendido del pequeño ojo el niño tiene que tener su plato el plato de los niños es más pequeño que el nuestro porque a veces hay padres que vienen y dicen mi niño no está comiendo lo suficiente y nos damos cuenta que el plato que le daban era como un plato sopero entonces ahí no se podía medir adecuadamente que tanto consumió el niño y que tanto no es por ello la importancia que el niño tenga su plato que tenga su cubierto como se puede observar en la parte de aquí hay unos cubiertos unas cucharas unos cubiertitos especiales para que el niño pueda consumir sus alimentos y también la boca de los niños es más pequeña que la nuestra si le colocamos una cuchara de metal como solemos consumir nosotros la cuchara puede que le inclusive le haga daño por acá le va a raspar porque es muy grande entonces los niños tienen su plato especial su cubierto especial para poder así consumir sus alimentos tienen que ser en aplastados purés o mazamorras por lo menos son 3 a 5 cucharadas si escalamos en cucharadas y un ejemplo puede ser un puré de hígado con papa y zapallo la importancia de estos esquemas que les estoy brindando que son ejemplos ya en el área de nutrición cuando vayamos cuando vayamos con nuestro pequeño nos van a dar más especificaciones pero aquí hablamos de que se tiene que dar una proteína de origen animal un tubérculo para brindar energía la proteína de origen animal más que nada para brindar minerales y también proteínas y también el zapallo como parte de las verduras para poder así brindar vitaminas y minerales entonces ¿por qué se recomienda proteína de origen animal? en el caso de vísceras y de otros tipos de alimentos debido a que esto sí nos aporta mayor cantidad de proteínas y en el caso del hígado nos aporta considerables cantidades de hierro para prevenir así la anemia podemos hablar de hígado podemos hablar de sangrecita podemos estar hablando quizás de este de bofe a ver sí por lo general se suelen brindar estos alimentos en estas etapas de 9 a 11 meses hablamos de otro tipo de textura ¿por qué ya tenemos que ir evolucionando de textura en textura? para que el niño se acostumbre poco a poco ya no van a ser aplastados purés o mazamorras que después por ahí se puede dar a modo de postre algún postrecito alguna mazamorra de fruta natural sin azúcar sin ningún agregado por favor no mal acostumbremos al paladar del pequeño el pequeño viene de una leche materna que para nosotros quizás no es tan dulce pero para él sí lo es entonces estas mazamorras estas purés quizás de fruta para poder darle al momento del desayuno no agregar azúcar no agregar edulcorantes no agregar stevia ningún edulcorante ningún endulzante ningún saborizante artificial al niño en esas etapas muy importante una alimentación natural ¿sí? nada de agregar sal la ginomoto que el sillao que la salsa de ostión que un aderecito no la recomendación es que sea una alimentación natural ya dependiendo del criterio nutricionista te puede quizás comentar a ver agrégale un poquito de sal pero esta cantidad solo esta cantidad de sal todo ello depende del criterio de cada uno de los nutricionistas y también quizás el niño quiere saborear un poquito más la comida ok le agregan pero una cantidad ínfima diminuta no le vamos a agregar una cuchara de sal cantidades ínfimas pero todo ello depende en el momento de la consulta nutricional ¿sí? entonces de 9 a 11 meses ya hablamos de otro tipo de texturas picados ¿por qué se habla picados y trozos pequeños? son diferentes en el caso de picado es como si fuera así picado finamente chiquitito mientras que trozos pequeños ya hablamos de una un tamaño un poquito más grande sin llegar a causar que el niño se atore ahora la cantidad aproximada suele ser tres cuartas partes del plato tendido de 5 a 7 cucharadas equivaldría a esto aproximadamente hay veces en las cuales el niño va a consumir menos quizás al momento de darle una textura picada la primera reacción del niño va a ser como que ¿qué es esto? dame mi puré dame mi aplastado dame mi mazamorra es cuestión de paciencia y de constancia de constancia por parte de los padres de brindarle esta alimentación porque así el niño se moleste llore y tal tiene que irse acostumbrando poco a poco estas texturas porque luego va a padecer miren lo que se nos viene a los 12 meses ya tienen que ser texturas de la olla familiar es por ello que avanzamos poquito a poco picado y luego trozos pequeños un ejemplo podría ser la sangrecita debido a que la sangrecita tiene una textura así como si fuera picadita con zanahoria la zanahoria la estamos brindando por parte para las viticinas y minerales y las lentejas para poder brindar energía así como fue la papa otro tubérculo y acá tenemos una menestra las lentejitas con un poco de arroz dependiendo claro está de la edad y de la tolerancia del pequeño si veo que mi niño se sigue atorando con picados todavía quizás no le tengo que dar arroz el arroz hacer granitos tan pequeñitos pueden causar que el niño se atore entonces todo ello varía según el desarrollo el avance que tiene el niño estos son ejemplos son esquemas así muy así como que estándares sin embargo siempre las recomendaciones y todo ello van a ser específicas hasta para los pequeños así sea para un puré el nutricionista te va a brindar las recomendaciones las herramientas las cantidades y con respecto a ello para que podamos así satisfacer el requerimiento del pequeño ahora de 12 meses en adelante ya hablamos del primer añito del pequeño ahí hablamos ya de alimentos de la olla familiar ojo mucho cuidado con los elementos de la olla familiar con ello no me refiero a que ella puede comer picantes tenemos que seamos padres con criterio que quizás el pequeño todavía no está acostumbrado a comer comidas muy picantes estamos viniendo de 6 meses de un año de los cuales 6 meses ha sido netamente leche materna y en esos otros 6 meses ha ido consumiendo picados trozos pequeños de alimentos que por lo general son naturales no tienen tanto condimento entonces tiene que ser una progresión poquito a poquito ir aumentando quizás agregando un poco de orégano el pollito quizás ya no solo zancuchado sino también con alguna salsita de laurel de tomillo entonces poco a poco ir acostumbrando al pequeño y todo ello esa progresión la va a ver el nutricionista les va a recomendar ah ok ya podemos ir incluyendo esto quizás no agregamos tanto picante para esta preparación para el pequeño cuando se refiere de la olla familiar se refiere a la textura el hecho de que ya el niño puede ver un arroz con pollo tal cual ya tiene que irse acostumbrando poquito a poco a consumir los alimentos sin aturarse en este caso ya se habla de un plato completo tendido de 7 a 10 cucharadas y un ejemplo puede ser un guiso de pollo con arroz este guiso claro está por aquí no lo he colocado pero se evidencia que también tiene que tener verduras acostumbremos a los pequeños a consumir verduras desde muy pequeños si no luego vamos a padecer luego si vamos al nutricionista me va a decir ah ya está extrañido coma frutas y verduras el niño solamente consume plátano y ya está en verduras no consume nada porque no le gusta ¿por qué? porque quizás la madre no lo acostume la madre padre cuidador no lo ha acostumbrado a consumir verduras o consumir frutas ahí perdemos una gran cantidad de vitaminas y minerales que le podemos brindar al pequeño entonces siempre acostumbrarlos de pequeño a consumir una amplia variedad no quedarnos solamente con puré de papa con zapallo y así dándole los seis meses o dándole esta puré de hígado con papa y zapallo todos los días tenemos que ir variando el nutricionista nos va a brindar todos los elementos que el pequeño puede consumir y con los cuales podemos ir jugando durante ese tiempo ahora algo muy importante que también es importante recalcar en este aspecto si bien es cierto ya se puede consumir de la olla familiar tenemos que tener bastante criterio no porque ya pueda consumirlo significa que deba hacerlo vamos a llevamos al pequeño o digamos es el primer año del pequeño que sea su primer año en que ya pueda consumir estos alimentos no quiere decir que le vamos a dar gaseosos al chipapa con todas las cremas y pura fritura puede comerlo su estómago ya está madurado lo suficiente como para poder tolerarlo pero debería comerlo es ahí la pregunta puede comer pero la cosa debería consumir ese alimento es una enseñanza que me acuerdo que un profesor en el internado también nos dijo puede comer el detalle está en que si debería comerlo es saludable le va a aportar nutrientes esa comida con ello tampoco digo que a los 2 3 años el niño va a una fiesta y solamente va a estar con un trozo de pan con mantequilla que le hemos llevado a la fiesta porque no lo vamos a dejar comer nada no el niño también tiene que experimentar diferentes sabores mientras que no mostre ninguna reacción alérgica todavía entonces pero tiene que ser algo esporádico no va a ir a fiestas infantiles todos los días quiero creer que nuestra familia no cumplen años todos los días o nuestros conocidos entonces siempre tener mucho cuidado con eso puede comerlo a partir del año pero debería comerlo ahora algo que quizás este también es bastante importante son los alimentos alérgenos le puedo dar leche de vaca a mi niño en las recetas en internet salen que los purés le puedo dar con leche de vaca con leche esta evaporada no la leche evaporada su consumo es a partir del año en adelante antes de eso no antes de eso si le quiero hacer un puré de papa no debo agregar mantequilla porque la mantequilla tiene grasas saturadas grasas trans y también tiene sodio se tiene se podía agregar aceite vegetal con ello no digo aceite de oliva aceite de vegetal que usamos en nuestros hogares para poder así darle una textura un poquito más suave que no sea tan seca y también agregarle leche materna no agregar leche evaporada la leche evaporada su consumo es a partir del año en adelante con respecto a cítricos algunos dicen no, no debemos darle a partir de los 9-11 meses se suele probar de a poquito con qué me refiero de a poco cumple 9 meses el nutricionista menciona ya puedes darle cítricos pero de a poco se recomienda darle un día en la mañana por ejemplo un gajo un gajito de lo que viene a ser una mandarín que el niño lo chupe todo porque ya 9-11 meses se recomienda inclusive esta estimulación de que el niño agarre su comida que por ahí dentro del plato que le damos de picadito en vez de picarle el trocito de zanahoria que hemos ancochado dárselo en bastoncito cocido y que el mismo puede ir comiendo que el mismo sea uno de los principales entes de alimentación cosa de que si el padre de familia le brinda el alimento y también el niño se va estimulando a coger con sus manitos se va a ensuciar sí pero lo importante es que también logremos la independencia del pequeño para que a partir del año en adelante él quiera comer solo entonces como les iba mencionando les mencioné sobre los alérgenos el gajito de mandarina se lo damos en la mañana y experimentamos netamente con ese alimento si le vamos a incorporar un alimento nuevo de este tipo un ejemplo los cítricos que a veces en algunos casos se suele dar estas reacciones alérgicas le damos un gajito en la mañana y el resto de alimentación va a ser como siempre normal digamos el niño está acostumbrado a comer hígado a comer sangrecita a comer papas a payo a comer otros tipos de verduras de vegetales de purés le damos todo normal y lo observamos durante el día si es que el niño durante el día no tiene ninguna reacción alérgica al otro día probamos dándole dos gajitos dos trocitos de mandarina lo observamos todo el día al tercer día le doy quizás ya tres cuatro gajitos de mandarina el niño lo chupa lo come le brindamos en la boquita si es que no hay reacción alérgica si el niño lo tolera adecuadamente ya podemos entonces incluir la mandarina en su dieta normal y así poco a poco vamos a ir probando algunos alimentos que el nutricionista nos va a dar indicaciones un poquito más específicas ahorita les estoy brindando algunas básicas pero ya el nutricionista se encargará de explicarles con mayor detalle el nutricionista que vea a su pequeño a su pequeño lo mismo con el pescado el pescado no es que no le podamos dar que le puede causar infección no inclusive para quitar también un mito en el caso de las gestantes no es que el pescado se prohíba cuando ha sido poscesariado o luego de una operación cuando ya pasamos el periodo de que el médico nos dice ya pasó tu dieta blanda ya puedes consumir normalmente con ello no quiere decir que no puede comer pescado en realidad el pescado tiene grandes cantidades de lo que viene de proteínas y las proteínas nos ayudan con el proceso de cicatrización entonces es un mito el que digan que si comes pescado se va a infectar tu herida no siempre y cuando este pescado haya sido preparado en lugares que sean de confianza ya sea que nosotros mismos preparemos que sepamos que nos hemos lavado las manos antes de prepararlo que ha tenido un lavado adecuado ese pescado hemos quitado las espinas adecuadamente no está con rastros de sangre que esté contaminada no tiene que ser un pescado limpio ya sea en ceviche ya sea apanado ya sea ensurado ya sea en algún estofado podemos incluir el pescado así que es un mito eso de que no podemos comer pescado luego de una operación porque nos puede causar daño no en realidad todo depende de cuando ya el paciente pasa de dieta blanda a dieta completa o sea que ya puede consumir todo con normalidad incluir el pescado ayuda a la cicatrización ahora en el caso de los niños volviendo a la parte de los pequeños también es probar dándole un trocito que sea del tamaño de nuestro dedo de pescadito zancochadito le damos este trocito en el almuerzo y durante el resto del día le damos alimentos normales quizás está acostumbrado a comer pollito zancochado o comer higadito en la noche le damos higadito le damos alimentos normales que siempre ha estado comiendo constantemente al otro día probamos dándole dos trocitos de este tamaño aproximadamente le brindamos ello y lo observamos durante todo el día al tercer día le damos tres trocitos más o menos de este tamaño de nuestros tres dedos y así poco a poco vamos incluyendo ciertos alimentos nuevos para poder así prevenir que tenga alguna reacción alérgica si es que tiene alguna reacción alérgica ojo si sería llevarlo al centro de salud quizás lo evalúen a veces que es muy grave si tienen que tomar algún medicamento quizás no y de ahí probamos ese alimento otra vez pero dentro de 90 días dentro de tres meses volvemos a probar el alimento a ver si es que ya sigue teniendo esa reacción alérgica o no eso sí es una recomendación estandarizada si es que el médico ve conveniente suspender su consumo hasta dentro de varios meses se hace caso todo depende del cuadro alérgico que pudo haber presentado el pequeño estas tablas tabla de valoración nutricional antropométrica como les comenté hay en niñas y también para niñas ok con respecto a ello varía más que nada en el sexo en uno que otro gramo no es que haya una variación muy grande pero sí varía la ganancia de peso la ganancia de talla y el peso para la talla la talla para la edad todo ello sí varía según el sexo porque recordemos que sexo, edad, peso, talla todos ellos son factores que hacen que la dieta sea 100% personalizada incluido en el caso de los pequeños de los niños ok de ahí me colocan sí con respecto a ello no es que cause ninguna infección es más ayuda a la cicatrización y también nos aporta omega 3 y 6 que también ayuda a la cicatrización no es que vamos a colocar el pescado crudo en nuestra herida no es así lo vamos a consumir entonces lo que viene a ser la piel no tiene mucho que ver con respecto a o bueno la abertura que nos hayan hecho en el momento de la cesárea en realidad el pescado nos ayudaría la cicatrización más rápido la cicatrización ayuda es este beneficioso cuando se da con proteínas entonces el pescado nos aporta cantidades considerables de proteínas entonces ayuda positivamente en ello no no es que vamos a tener una infección ok entonces ahí un mito espero que más o menos hayan podido entender acerca de por qué es un mito no es verdad eso de que el pescado perjudique negativamente tanto en los las mamás post-sariadas como en los pequeños que ya están en la alimentación complementaria eso sí incluirlo poco a poco quizás primero ir por los pescados blancos y de ahí esos sí son ya detalles que ya el nutricionista que va a ver el caso en el pequeño que vaya a observarlo va a monitorizarlo constantemente ya les va a tener un mayor detalle lo que les estoy brindando ahorita son como que recomendaciones generales ya que en cada caso es totalmente nuevo quizás el niño no hizo alergia a la mandarina pero sí tuvo una reacción alergia con el pescado o con el huevo otro alimento muy importante a tomar en cuenta el huevo sí lo puede consumir a partir de los 8 o 9 meses pero primero vamos a hacer esto de los 3 días con la yema con la yema le vamos a dar un cuartito de la yemita y zancochada el primer día vamos a observarlo todo el día si no tiene reacción alérgica al segundo día le damos la mitad de esa yemita incorporada con sus alimentos eso sí recordemos que la yema suele ser bastante si lo pasamos sin agua o sin algo que sea así este suave como que nos vamos a atorar y no queremos que el niño se atore entonces le damos la mitad incorporada ahí en su puré en su triturado en su picado o en su tosado le damos la mitad bebemos todo el día al tercer día ya le damos la yema completa y de ahí lo observamos durante todo el día si no tiene reacción alérgica de ningún tipo todo bien el niño lo toleró adecuadamente ya le comenzamos a brindar ya digamos que la yema check ya le podemos brindar de ahí ya seguimos con la clara eso debido a que porque primero se practica en cierta forma se ve la tolerancia del pequeño con la yema y luego la clara la clara suele tener mayor esta cantidad de alérgenos que no son alérgenos pero que en el niño que su estómago todavía está madurando poquito a poco puede llegar a reaccionar negativamente entonces es por eso que primero se prueba con la yema y de ahí con la clara ahí más o menos se trata de brindar ciertas recomendaciones de los alimentos que la mayor parte de los padres de familia tienen dudas sin embargo son recomendaciones generales el nutricionista que vea a su pequeño o pequeña ya va a recomendarles con mayor especificación tal día le vamos a brindar esto tal día esto y así quizás ya él va a tener un mayor monitoreo del pequeño que les estoy brindando son recomendaciones generales esta es la de los niños como les mostré anteriormente nos guiamos de tres de tres parámetros para evaluar al pequeño en el área de nutrición peso para la edad talla para la edad y peso para la talla con respecto ya a las conclusiones ahí a nuestras últimas conclusiones de lo que viene a ser la alimentación ¿no? el materno infantil la alimentación en el embarazo es importante para poder requerimientos tanto de la madre como del niño necesitamos que la madre y el niño se nutran no podemos ver a una madre débil con bajo peso como tampoco podemos verla con sobrepeso u obesidad tiene que estar en un peso adecuado con ello no digo que a la mujer gestante le vamos a tener a dieta no la vamos a hacer bajar de peso no sino mantener una ganancia de peso adecuada ayuda para cumplir los requerimientos alimentos y también prevenir enfermedades estudios concuerdan que la lactancia materna exclusiva exclusiva solamente lactancia materna influye a corto y largo plazo en la salud de recién nacido de forma positiva hemos visto una de las algunas de las tantas ventajas de los tantos beneficios que tiene la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses del pequeño la alimentación complementaria cumple una función importante en la nutrición ya que ayuda a cubrir los requerimientos nutricionales que en el niño mientras más va creciendo van aumentando estos requerimientos para poder así prevenir también las enfermedades que le pueden dar al niño recordemos que como podemos contribuir en que el niño no está acudiendo a un centro de salud a cada rato porque se para enfermando semana a semana con una alimentación saludable también ayudamos bastante y acá tenemos parte de la bibliografía utilizada para el día de hoy para tanto la elaboración del material como también para brindar la clase las tablitas que les comenté son estas minsa tabla de evaluación nutricional antropométrica niñas menores de 5 años y aquí está el enlace minsa tabla de evaluación nutricional antropométrica niños menores de 5 años y aquí también está el enlace alimentación saludable en gestantes y puérperas prácticas sobre alimentación en el embarazo acá la tabla de composición de alimentos que les mostré un inicio para ver más o menos qué tanto aumenta el requerimiento calórico y nutricional de la madre con respecto a según cada trimestre y aquí tenemos más información acerca de recomendaciones de ganancia de peso para gestantes la tableta que les mostré también la guía técnica que les mostré que esta suele ser utilizada más en el área de obstetricia pero igual la he colocado como información importante a tomar en cuenta también tenemos guías alimentarias para niñas y niños menores de 2 años creo que ahí también les ponen algunas preparaciones ejemplo recordemos nada de leche evaporada a partir del año así en estos en algunos manuales en algunas recetas que veamos en internet incluyen leche materna incluyen incluyen leche evaporada incluyen mantequilla o algún otro tipo de grasa que no sea natural no incluirlo por favor en vez de cuando dice leche evaporada para hacer este tipo de purecito no leche materna sustituimos esa leche evaporada por la leche materna para poder así prevenir alguna intolerancia o alguna alergia en el pequeño igual la mantequilla no no brindar mantequilla a lo mucho el aceite que solemos utilizar aceite de oliva aceite de girasol aceite de soya en ciertas cantidades más que nada para ayudar a la textura del alimento que sea de mejor tolerancia para el pequeño porque si es que hacemos un puré de papa netamente aplastado así solito es muy seco el niño si un adulto a veces se atora imagínense un niño que está aprendiendo a comer entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la alimentación aquí también acorde de OMS lactancia materna tenemos cierta información lactancia materna y alimentación complementaria la importancia también se ve en estas fuentes OMS Organización Mundial de la Salud OPS Organización Panamericana de Salud es una derivada de la OMS es como que un poquito más centralizada en el área aquí de Latinoamérica y también algunas recomendaciones dietarias en el embarazo y la lactancia entonces vamos a ver uy abrí el enlace sin querer me esculto y tenemos aquí la bibliografía voy a quitarle un poquito el zoom listo fomentemos la alimentación saludable desde el vientre alimentemos con amor siempre tener mucha paciencia sé que a veces los niños pueden como les comentaba a los seis meses cuando iniciamos almeros en complementaria ellos ya están acostumbrados a simplemente pasar el alimento al tener una textura ajena a ello al principio lo van a botar no van a querer comer tenemos que tener mucha paciencia padres madres de familia o cuidadores también quizás por ahí dejamos ahí con los abuelos con los tíos con los primos somos hermanos de quien tuvo un bebé tenemos que tener mucha paciencia y es por eso que siempre coloco aquí alimentemos con amor les agradezco muchísimo por la participación de cada uno de los presentes hacen que la clase sea viva que sea dinámica y ya nos estaremos viendo muy pronto agradecer también a la institución por permitirme brindar esta clase doy pase a la coordinadora para poder brindar los detalles finales acerca de nuestro curso la certificación y esos esos percances esos detallitos que tienen que informarnos muchas gracias estimados estudiantes conmigo o sea